AutoZone te invita a su segunda edición de la Carrera de la Familia 3 de marzo, 7.30 de la mañana en Plaza Mayor 5 y 10 kilómetros, carrera infantil y corre con tu perro Música en vivo y muchas sorpresas más Inscríbete en Innova Sport, Plaza Mayor y Plaza Galerías Visita www.carreredelafamilia.com.mx Te invita a 4SS León, Euromotos del Centro y Nissan Sony Campestre